Bueno y por acá también tenemos al alcalde, al alcalde Pedro Salazar. Bueno, también va a pedirle unas palabras para los niños por este gran día. Acá vamos a saludar a nuestro alcalde, a nuestro alcalde. Vamos, esperemos, esperemos, hay que esperarlo aquí al alcalde, hay que esperarlo. No, igualmente, usted sigue siendo el alcalde para nosotros. Palabras para los niños porque todos llevamos un niño por dentro. Dice usted también, feliz día alcalde. Dice que no es el alcalde, todavía sigue siendo el alcalde para nosotros, ¿verdad? Bueno, palabras para los niños por este gran día. Gracias por permitirnos llevar un saludo a los niños de mi cantón, de mi provincia, del país, del mundo. Ya que siempre hemos dicho que los niños son el presente y el futuro de la patria. A esos niños, los padres, los maestros y todos los que tienen que ver en su orientación, educación, las instituciones públicas y privadas, que ayuden a nuestros niños y a nuestros jóvenes, especialmente preparándolos porque este es el material que esperamos para el día de mañana. Bueno, y estas son las palabras de nuestro alcalde, nuestro alcalde Pedro Salazar. Chau, nos despedimos alcalde, nos despedimos. Un saludo especial para todos esos niños por este gran día. Bueno, saludito para todos los niños y niñas de mi cantón y de todo el país. Entonces, diviértase acá en Horizonte TV, una buena programación. Estos compañeros que realizan esta cobertura, muchísimas gracias. Queremos aquí preguntarte también, desearles a todos los niños, porque todos tenemos un niño inferior, ¿qué le deseas tú a cada uno de estos niños en esta tarde, en este día tan especial? A todos los niños de Daule y de toda la provincia del Guaya, les deseamos un feliz día a toda la niñez, a la adolescencia, y que sigan adelante y no miren atrás, digan no a las drogas y a la vida. Felicidades, niños, en su día. Gracias, gracias, compañero. Y aquí también tenemos uno más de nuestros oficiantes, aquí tenemos al doctor Castro, al doctor Castro. Doctor Castro, palabras para esos niños. Feliz día, doctor, porque todos tenemos un niño por dentro, dice verdad. Todos somos niños. Palabras para esos niños del cantón Daule y de todos lados donde nos ven. Bueno, les doy las gracias por estar acá y bienvenidos aquí a este consultorio por el doctor Miguel Castro y aquí a Flash Informativo Daule Divertido, les doy un feliz día también, porque también son niños, y a todos los niños que existen acá en el Ecuador, en Daule y en todo el mundo, porque también están viendo en todo el mundo, feliz día del niño. Que Dios los bendiga. Claro, y que viva el día del niño. ¡Viva! Mándele un inmenso saludo y felicidad a cada uno de esos niños. Hoy celebramos el día del niño. Exactamente, hoy día 1 de junio celebramos el gran día del niño. Dicen que todos los seres humanos llevamos un dentro, un niño, un niño en nuestro cerebro. Y eso es una realidad. Felicitaciones a todos los niños del mundo, pues en este es su gran día. Gracias, doctor.